El domingo, en lo que va del mes de octubre, se registró el noveno asesinato en la ciudad de Morelia, el cual ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, también conocida como Wenceslao Victoria, trascendió en la cobertura de la noticia. De acuerdo con fuentes policiales, unos sujetos armados le dispararon a un hombre y tras dejarlo sin vida, huyeron a bordo de un vehículo blanco con dirección a la terminal de autobuses de Morelia. El homicidio sucedió sobre la calle Capitán Carlos Rovirosa y fue reportado por unas personas al número de emergencias 911. Unos patrulleros arribaron al lugar de los hechos y lo acordonaron, después solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las primeras averiguaciones y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La identidad del interfecto no fue revelada por la policía, informó para Red 113, Luzma Cervantes.